Zacatecas, la capital americana de la cultura 2021, dará la bienvenida a ocho municipios de la región centro-occidente para participar en el primer encuentro de Pueblos Mágicos 2021 con sede en Jerez. La Secretaría de Turismo, como parte de los acuerdos de vinculación entre los estados que conforman la Alianza Pacto por el Turismo, realiza acciones de promoción, difusión y comunicación de los viajes en corto que se pueden realizar en esta parte del país. Pueblos Mágicos Jerez 2021, en el cual tendrá participación a través de la convocatoria que se hace del Pueblo Mágico, Pueblos Mágicos de Durango, de Aguascalientes, de Guanajuato y de Jalisco principalmente. Es importante contextualizar que desde el 2019, cuando lanzamos la campaña de los más mágicos de los Pueblos Mágicos, firmamos una serie de convenios de colaboración con estados, principalmente con los Pueblos Mágicos de aquellos estados. Estamos hablando de Aguascalientes, precisamente de Guanajuato, de Hidalgo también firmamos este acuerdo. Y avanzando en los acuerdos de colaboración, pues llegamos hasta un nivel del Pacto Centro-Occidente por el Turismo, en el cual varios de estos estados se encuentran trabajando de manera colaborativa. Se busca incentivar la activación gradual de la economía del sector turístico de los estados que conforman dicho pacto. El Encuentro de los Pueblos Mágicos se realizará este 17 y 18 de julio del presente y esperan la participación de municipios de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas, los cuales exhibirán y pondrán a la venta productos regionales, artesanías y gastronomía. Dentro del programa de la Capital Americana de la Cultura 2021, que Jerez se encuentra dentro de los 11 municipios que conformaron el expediente, pues existen programas como esto para que aún con la pandemia y con todas las medidas sanitarias autorizadas incluso por la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas, se lleve a cabo este evento. Manuel Alejandro Moreno Escobar, subsecretario de Operación Turística de la Sectur, precisó que este encuentro contribuye a la vinculación entre los pueblos mágicos, el intercambio y venta de productos y experiencias turísticas para fomentar este tipo de viajes con todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Nos acompañen las personas que nos están viendo fuera de las fronteras del estado de Zacatecas, incluso pueden entrar a la página viajacentromexico.com, van a encontrar una sección de escapadas y vienen opciones para que desde sus estados, las rutas que pueden seguir y sitios turísticos a visitar que pueden encontrar en estos espacios. En su intervención, Alba Verónica Dena, directora de Turismo Municipal, destacó que buscan fomentar los viajes con responsabilidad entre los estados de la región centro para que poco a poco la actividad económica se reactive. Realmente todo el estado de Zacatecas, todo el estado de Guanajuato, y de Jalisco, Aguascalientes y Durango. Entonces nos sentimos realmente complacidos de tener la presencia de estos pueblos mágicos en nuestro municipio, pero sobre todo de apoyar en la reactivación turística y económica también de los mismos. Yo creo que aquí se consolidan muchos viajes, muchas oportunidades de vacacionar, las personas que han tomado en cuenta este programa de viaje en corto, al acercarse a las mesas o stands de exposición de cada uno de los pueblos mágicos, puede tomar una determinación para su próxima vacación. Entonces, pues estamos muy contentos, porque en Jerez por primera vez se llevará a cabo este tipo de festivales, donde estaremos 15 pueblos mágicos juntos. Con imágenes de Arturo Cardeña, informo para Teresac, Angélica del Río.